iOS System Recovery Recupera tu iPhone a la normalidad, en casa, sin perder datos. Soluciona problemas comunes de iOS como el logotipo de Apple o un bucle de arranque y la pantalla negra. Entra y sal del modo de recuperación en tu iPhone, iPad, iPod Touch. Es compatible con la última versión de iOS y dispositivos iOS. Repara más de 150 problemas de tu iPhone, iPad, iPod Touch y Apple TV. Con esa generada aplicación puedes solucionar problemas como el de la pantalla azul, el de iPhone desactivado, pantalla verde. También puedes solucionar los problemas de bucles, que tu iPhone no arranca, errores de iTunes, que el iPhone mantiene una permanencia en un reinicio, que no puedes entrar a tu home screen y también bloqueos de pantalla. Una herramienta muy segura con únicamente dos modos que es el modo estándar y el modo avanzado para eliminar todos los problemas de golpe. Soluciona todos los problemas de tu iPhone sin necesidad de llevarlo a un especialista y con tan solo tres fáciles procesos, únicamente con tres pasos vas a poder recuperar tu iPhone. Así que bien, espero que les haya gustado esta aplicación. Toda la información y todos los links van a estar en la descripción de este video para que ustedes vayan y la consigan. Así que bien, ahora sí, vamos a comenzar con este video. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Bruno y en este video les voy a enseñar a cómo solucionar los problemas con su iPhone si es que se escucha bastante bajito lo que es los altavoces de su iPhone. Les voy a solucionar, les voy a enseñar a solucionar esos problemas. Así que bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar rápidamente con este video. Bien gente, lo primero que tenemos que hacer es que vamos a tener que agarrar nuestro iPhone. Aquí ya lo tengo y bien, vamos a tener que irnos en primer lugar pues a la música y vamos a escuchar qué tanto suena con todo el volumen. Como ustedes pueden ver en este caso, si ustedes entraron a este video es porque muy probablemente se escucha un poco bajo el sonido de su iPhone. Pero bien, no se preocupen, les voy a enseñar dos maneras de cómo poder solucionar esto. Así que bien, vamos a irnos rápidamente a nuestros ajustes de nuestro iPhone. Y bien, una vez ya estando aquí, vamos a entrar a lo que es la segunda sección de este apartado que es sonido y pues las vibraciones. Y bien, una vez ya estando aquí, vamos a entrar a la seguridad de los audífonos y vamos a activar lo que son los sonidos fuertes y vamos a subir los decibeles hasta el 100. Con esto vamos a incrementar un poco el volumen de nuestro dispositivo. Pero bien, si esto no lo ha solucionado por completo, les voy a enseñar otra forma de cómo subir más el volumen. Y bien, lo que tenemos que hacer es ir a la sección de música. Una vez ya estando aquí, vamos a seleccionar el ecualizador y vamos a tener por defecto no. Lo que tienen que ustedes activar es una opción que se llama nocturno. Este modo lo que va a hacer es que va a aumentar los graves y va a hacer que nuestro dispositivo suene más fuerte, por lo cual todas las canciones que empecemos a reproducir van a sonar muchísimo más fuerte. Así que bien, ya con estos dos sencillos trucos van ustedes a activar un sonido más potente en su iPhone. Espero que el video les haya gustado y les haya servido. Si fue así, ya saben, denle like, pónganlo en favoritos, cualquier otro sugerencia, acá abajo en la caja de comentarios. Y bueno, gente, sin nada más que decir, yo me despido, soy Brunquizab. Recuerda, tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye, bye.